El próximo domingo 29 de mayo se realizará el Día del Patrimonio Cultural en nuestro país. Y en Maipú tenemos todo listo para que usted junto a su familia participe. Y adelantándonos a esta tan importante conmemoración, el alcalde Christian Vitori realizó una previa en la Plaza Mayor de Maipú, con una colorida muestra donde hubo comida, música, personajes y baile típico de época. Y fue ahí donde el alcalde hizo la invitación a cada uno de los vecinos a participar. Bueno, Maipú es una comuna con historia y con patrimonio, así que estamos haciendo la previa para la fiesta del patrimonio que parte este domingo. Aquí en la Plaza de Maipú vamos a tener tour histórico, el tour de la Batalla de Maipú. Vamos a tener algunos tours también en carroza, en carruajes históricos también. La verdad es que hay un bonito panorama para disfrutar en familia, así que desde ya están todos invitados. Un panorama imperdible para este domingo 29 de mayo en la Plaza Mayor de Maipú, a contar de las 11 de la mañana y hasta las 6 de la tarde. En donde usted, familia y amigos podrán participar de muchas y variadas actividades, en la que destacan la muestra de fotografías y archivos patrimoniales de Maipú, películas y documentales, representaciones históricas y conversatorios. También habrá recorridos por los monumentos nacionales que se encuentran en la comuna, como el Santuario Nacional y los muros de la antigua Capilla de la Victoria, Cerro Primo de Rivera, Casi y Parque de la Quinta de las Rosas y el Palio de Quasimodo de Maipú. Además, presentaciones artísticas de los grupos maipusitos, cordillera y ballet arcoiris, juegos tradicionales y oficios y personajes patrimoniales, además de varios tours históricos. Los tours, tenemos tres tours, el patrimonial, el de la batalla de Maipú y el encarruaje. Lo importante es que la gente llegue a la plaza de Maipú y tome contacto con los guías que van a estar dispuestos aquí desde la oficina de turismo para poder. Son completamente gratuitos, así que lo importante es llegar temprano. Para los vecinos de nuestra comuna que se encontraron con esta previa del Día del Patrimonio Cultural, sin lugar a duda será un panorama al cual no dejarán de asistir. Va a estar súper bueno yo creo. Con esta previa le quedó claro. Sí, el mote medio exquisito. Sí, sobre todo por los niños, para que sepan de la historia de nuestra comuna. Pero el municipio de Maipú quiere que nadie quede ajeno al Día del Patrimonio Cultural. Y es así como también en distintos puntos de la comuna se desarrollarán recorridos patrimoniales en carruajes de cuasimodistas y tranvía. Se inaugurará un nuevo muro histórico diseñado por payo y pintado junto a vecinos y vecinas de Maipú. Y se vivirá un gran carnaval que llenará de vida, alegría y colores toda la comuna. Invitamos a todos los amigos de todo Santiago, porque con esta cosa tecnológica de este tren que hay acá, que pasa por debajo de la tierra y llega aquí a la mismísima plaza de Maipú, están todos invitados para el 29 de mayo, desde las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde, aquí al costado del metro, para que conozcan nuestras tradiciones, nuestro patrimonio, el lindo templo que tenemos allá y esta plaza que ha cambiado, pero que sigue manteniendo el espíritu acá, de Maipú.